Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Soy Alfredo Alcázar, cofundador de Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos estés viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente de lunes a jueves, a partir de las 21 horas en horario español, a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos también a entrar en MindaliaTelevisión.com, donde además puedes encontrar ya casi 4.000 vídeos de producción propia que tienen que ver con reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionados con espiritualidad, con conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. MindaliaTelevisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda altruista a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas en todo el mundo están en este mismo instante, actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindalia.com es una ONG sin ánimo de lucro, que tiene como uno de sus principales objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria en todos los aspectos y por todos los medios. En nuestra conferencia de hoy, la evidencia y las máquinas acásicas, tenemos el placer de contar con nosotros con Antonio Cerdán Caparrós. Es especialista en videncia interior con tu ser, investigador de vidas pasadas, es sanador con los médicos del cielo, biosanación en el área terapéutica, naturópata, par biomagnético, masaje TNDR y para liberar el dolor, cristaloterapia, terapéutica, reprogramación mental y emocional y también terapéutica de vidas pasadas. Pues con esta presentación y sin más, vamos a pasar ya directamente con Antonio, al que saludamos. Un momentito Antonio, que voy a mostrarte ya. Y ya tenemos a Antonio en pantalla, solo poder escucharte Antonio. Saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar otra vez con ustedes aquí en su televisión. Te escuchamos perfectamente, ya es tiempo para tu conferencia y tu información. Muchas gracias por estar en Mindalia en directo. Gracias a vosotros. Buenas noches a todos, las personas que ahora se comunican y ven este programa desde diferentes países. Vamos a dar continuidad al conocimiento sobre la evidencia y el contacto con los mundos. los paralelos. Realmente, yo les voy a ir contando un poco de mi experiencia, porque creo que es lo importante, con tanto respeto a todas las personas que tengan otras experiencias. Siempre en mi vida he buscado comprobar las experiencias y este camino del contacto con los mundos sutiles es un camino que creo que llegó la hora de poder sistematizarlo, compararlo y sacar un método más o menos objetivo, lo más objetivo posible, que permita ser instrumento para el desarrollo de capacidades en otras personas. Con esa intención, durante muchos años, hemos trabajado y observado muchos fenómenos de los mundos paralelos y es por eso que vamos a comenzar a compartir esta experiencia con todos ustedes. Espero que les guste todo aquello que les voy a exponer en este día. Realmente, vamos a hablar un poco sobre la evidencia y también después haremos mención a lo que son las máquinas akásicas del profesor Eric Barone, que es el padre de la teatrata akásica en todo el mundo. Normalmente, cuando hablamos de evidente, estamos pensando en una persona que es capaz de ver otras dimensiones, otros planos, más allá del mundo material. Otras dimensiones y otros planos es un concepto que ya fue hablado en el pasado y, por ejemplo, Santa Teresa les llamaba moradas espirituales y en muchas escuelas de sabiduría de la actualidad es lo que se conoce como los mundos del espíritu. Lo importante no son los nombres, sino la experiencia que podamos compartir de todas estas realidades. Todas las personas son videntes, solo que de una forma inconsciente. Todas las personas de la Tierra vivimos en un mundo intermediario, aunque vivimos en un mundo físico, estamos siendo intermediarios entre otras realidades. La verdad, no solamente vivimos en una dimensión. Justamente aquí en este mundo físico hay más de diez dimensiones y nosotros más especialmente estamos viviendo de forma integrada en tres dimensiones, que es el mundo físico, el mundo astral y el mundo espiritual, tal y que lo conocen las escuelas espirituales tradicionales como la teosofía, la antroposofía, el espiritismo, la esencia cósmica, etc. Cuando hablamos de las experiencias de evidencia, y yo digo que todos son videntes, muchas veces han tenido experiencias y no han creído en ellas, han pensado que son fantasías, alucinaciones, porque no se les ha enseñado a discernir la realidad de un mundo paralelo, la realidad de los mundos sutiles, la realidad de cómo se presentan los seres desde los mundos espirituales, desde las dimensiones paralelas. ¿Quién no ha visto una sombra? ¿Quién no ha tenido una visión? ¿Quién no ha visto un ser? ¿Quién no ha tenido una sensación de aromas? ¿Quién no ha escuchado voces? ¿Quién no se ha sentido atraído? ¿Atraído por un lugar que no sabía dónde? ¿Quién no ha ido por el bosque caminando y algo le llamaba, los árboles le llamaban o las flores? Todo este tipo de percepciones uno siempre tiende a pensar que es una ilusinación, que es una fantasía. ¿Cómo es posible que sea real? Porque los seres humanos durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a no ver, a no percibir las energías y los seres que nos rodean. Antiguamente, en el pasado, hace dos mil, tres mil, cuatro mil años, la presencia de estas realidades espirituales era mucho más viva, era más considerada, se cría en ellas. Lamentablemente, cuando el ser humano cree una idea y la cree firmemente, cierra sus canales. Si el ser humano piensa que no puede ver, no puede comunicarse con estas realidades, pone un filtro mental y no va a verlas, cada vez menos. Es como aquel que está acostumbrado a caminar mirando para el suelo y nunca va a mirar hacia el sol y nunca va a darse cuenta que puede mirar de muchas formas al caminar. Los órganos se educan y muchas veces la educación que hemos recibido de los órganos, como no hemos desarrollado la sensibilidad, pues no nos permite discernir y tomar conciencia de que estamos viendo realidades o seres de otros planos paralelos. Hablar de la evidencia o hablar de las máquinas acásicas, tendríamos que calificar muy bien lo que son los registros acásicos, ¿no? Es muy fácil, ¿no?, hablar del contacto con los registros acásicos. Es muy fácil salir a un taller y contactar con los registros acásicos. Ahora, las personas serias quieren seguir un método, una experiencia, una sistemática y una comprobación. Y en ese sentido, es el trabajo que yo voy buscando y conmigo muchas gentes vinculadas a los grupos de sanación que practicamos todas estas técnicas y procesos. Cuando hablamos de los registros acásicos, nos estamos elevando mucho, estamos dirigiéndonos a la memoria central del universo, a un lugar donde están contenidos no solo el pasado, sino también todos los planes de la creación. No solo todos los planes, sino todo aquello que se descubrirá, todo aquello que se investigará, todos los descubrimientos que la humanidad hará ahora o en el futuro, todo aquello que nosotros vivimos nuestra vida como éxito y descubrimientos que nos ayudan a hacer evolucionar nuestra realidad, a progresar en el mundo, todo ya ha estado contenido, ya está contenido en los registros acásicos. La verdad, nuestro universo, ya los científicos, los físicos, comienzan a intuir que nuestro universo se ha sostenido por un universo holográfico, un universo de luz cuántica, diríamos, un universo acásico. En mi camino, en mi desarrollo espiritual, yo comencé muy temprano y justamente comencé, tuve un despertar espiritual a los 20 años y comencé a ver los mundos paralelos. Comencé a pensar que todo era fantasía, que era ilusión, que no era posible y a la vez que estaba en el mundo físico, estaba viendo los otros planos. Yo creía al principio que todo el mundo los veía, pero poco a poco me di cuenta que no los veían. Al principio comencé a escuchar, a ver seres y pensar que todo era imposible que pudiera existir eso. Con el tiempo, resulta que las cosas que me decían se cumplían, sucedían y comencé a tomarme más en serio que era real lo que estaba viendo. Mi camino de búsqueda ha sido entender cómo funciona todo esto que veía, porque al principio lo que veía no llegaba a entenderlo, no comprendía el porqué ni lo que significaba. Recuerdo que me sentaba a observar un árbol y comenzaba a ver que desprendía luz, comenzaba a sentir como si el árbol no me llamaba, comenzaba a sentir incluso como si hubieran seres justamente en el interior del árbol, arriba del árbol a su alrededor y entonces siempre no presté atención porque nunca sabía sobre esos seres en la medida que poco a poco vas conocimiento mucho más cómo funciona esta realidad y los seres que habitan en el mundo invisible uno se abre a conocerlos y comprenderlos, entonces ellos se comunican contigo. De esta forma durante mi vida he buscado siempre personas para comprobar mis evidencias, recuerdo que a los 22 años yo me sentía en un mundo solo viendo montones de seres y cosas que nadie hablaba y nadie me explicaba y tuve varias personas que me ayudaron a comprender este mundo paralelo, esta realidad de ser un medio donde veo simultáneamente varias realidades al mismo tiempo y recordaré un amigo Luis que con su experiencia me comenzaba también él a contar todo lo que los fenómenos espirituales de esta forma contándolo y compartiéndolo comenzaba a objetivizar. Me acuerdo que fui una vez a la maestra que es Marla del Socorro Pérez de México a preguntarle sobre unos seres que me habían indicado hacia ella para recibir unos cursos me quedé sorprendido cuando ella no solamente lo confirmó sino veía también lo que yo veía eran seres de otros lugares del universo que estaban ahí conmigo. De esta forma he ido comprobando en mi vida muchas de las fenomenologías he tenido muchos encuentros con videntes porque creo que un vidente sano es aquel que tiene ganas de comprobar lo que ve y acercarse a otras personalidades donde pueda crecer y aprender mucho más de la evidencia. De esta forma me he dado cuenta no solo yo sino todas las personas que han visto los seres están alrededor de mí cómo es verdad y es una raridad. En muchas conferencias que he dado muchas personas se han acercado para decir oye había hablado de ti este ser u otro ¿se han visto eso? Sí y he visto también otras cosas el ser comentado a ellos. Especialmente tengo que mencionar al profesor Erir Barone que es el padre de la terapia Akásica que recordaré muy bien cuando fui a su despacho a su consulta también hace esta comprobación a que le hicieron un estudio sobre mis capacidades y cómo comprobar todo esto ¿no? Cómo mostrarme mucho más aquello que yo ya estaba investigando y esta comprobación este intercambio fue muy frutífero porque dio para comprobar que realmente las personas que realmente son videntes videntes y tienen ese trabajo serio cuando se juntan lo que sucede es que profundicen amplían y comprueban muchos de los fenómenos que viven todos aquellos que son videntes tienden a poco a poco ampliar su visión y a crecer y a comprobar este tipo de fenómenos el profesor Erir Barone me llamó la atención mucho porque él trabajaba con unas máquinas Akásicas tiene muchos alumnos y él entrenaba a sus alumnos la evidencia a través de las máquinas Akásicas a mí me sorprendió porque sus máquinas Akásicas parecían esculturas parecían formas geométricas y yo le pregunté al profesor Erir Barone que era eso que era una máquina Akásica y él me comenzó a explicar que era una puerta abierta donde se comunicaban los ángeles que era como una interfase como un internet multidimensional como un teléfono un telefonillo que te permitía comunicarte directamente con los mundos paralelos ¿quién no ha deseado? recuerdo muchos de los chistes que comentaban el famoso teléfono dorado que a uno le gustaría siempre llamar a Dios y preguntarle sobre esto otra cosa ¿a quién no le gustaría preguntar al mundo espiritual muchas cosas de su vida? realmente a través de la evidencia y a través de las máquinas Akásicas muchas formas de máquinas Akásicas que hay pues el ser humano comienza a vislumbrar ese mundo suprasensible a descubrir instrumentos que uno puede afinizar ¿no? a ampliar y profundizar su evidencia y a la vez comprobar la comunicación con otras realidades paralelas hay muchos terapeutas Akásicos en el mundo que son profesionales que tardan casi dos, tres, cuatro y cinco años a formarse no es una cosa simple de un fin de semana y que a través de esa comprobación de su evidencia son realmente verdaderos terapeutas serios para trabajar todo tipo de problemas de las energías y dulces de interferencia del mundo invisible la máquina la máquina Akásica era la verdad un instrumento que te permitía investigar y penetrar en el mundo invisible en los registros Akásicos esto era muy importante ¿no? y esto realmente pocas personas lo han conseguido con esta profundidad yo recuerdo que a estos grandes y eminentes videntes que marcaron historia en la evolución de la Tierra especialmente en los últimos años como por ejemplo Edgar Cayce o por ejemplo también Leonardo da Vinci incluso Rudolf Steiner de la antroposofía o Ledwitter de la teosofía incluso hacen mención a Alan Kardec que sistematiza un método el método de la mediunidad y en ese método de la mediunidad también mucho tiene que ver las percepciones videntes y el intercambio con otras realidades realmente incluso no podemos dejar de hablar de los grandes denominados como Jesús Buda y Krishna que tuvieron esa comunión esa conexión tan profunda con los con los mundos espirituales con mundos acásicos que vislumbraron muchas cosas del futuro que no hablar del apocalipsis de Juan que no que en forma alególica nos presenta muchos de los acontecimientos que estamos viviendo aquí ahora y que él recibió como evidencias y después fue transcribiendo uno de sus discípulos fue escribiendo y se transformó en el libro del apocalipsis que significa revelación en la verdad todas las escuelas espirituales y todas las personas en este momento buscan esa comunicación consciente y comprobada con los mundos paralelos muchas personas la verdad se acercan al momento de la muerte con miedo porque no saben con claramente lo que es donde van el mundo paralelo la cuarta dimensión la quinta el mundo astral y yo creo que el poder tener un conocimiento cada vez más exacto de estas realidades nos abre un montón de posibilidades para abrir nuestra conciencia y también comenzar a comprender mucho mejor lo que es la vida en el universo muchas personas ya saben muy bien que hasta la propia muerte la muerte clínica muchas experiencias de personas que han estado en los otros planos han visto la realidad del momento del paso a otra dimensión y han venido y nos han contado su experiencia lo que se conoce como la muerte clínica y todos han hablado de ese contacto de esa conexión de ese tubo de luz de ese túnel que te conduce a los otros planos o de ese rayo de luz que te conecta con las otras realidades y te eleva a los otros planos paralelos la verdad los científicos en la tierra ya manejan que estamos dentro de un mundo de mínimo 10 dimensiones físicas pero que hay infinitas dimensiones en los conceptos actuales de muchas escuelas espirituales ya trabajamos con un concepto de que vivimos en un mundo de 10 dimensiones físicas de 26 dimensiones vibratorias y que nuestra galaxia interactúa en más de 36 dimensiones en la verdad densidad vibración y conciencia es lo que determina nuestro nivel de evolución nuestra vibración nuestra luz interior y las dimensiones con las que somos capaces de comunicarnos esto ya lo sabían las grandes escuelas iniciáticas y a esas personas que consiguieron desarrollar sus capacidades con conciencia o con autodominio estas capacidades paranormales o suprasensibles o suprasensitivas se le conocieron como grandes iniciados o maestros para nosotros son los videntes muchos de esos videntes que en la realidad nos abren la luz nos muestran muchas de las realidades y de las experiencias para comprender mucho mejor lo que hoy es nuestra realidad y nuestra comunicación con los mundos paralelos estos mundos paralelos también son han sido llamados como mundos espirituales vamos un poco a intentar comprender mejor todo esto ¿a quién no le gustaría ser vidente? yo me he encontrado muchas personas que me dicen yo también quiero ver yo quiero ser vidente todo el mundo desea ser vidente todo el mundo desea comunicarse con los mundos paleos todo el mundo desea comunicarse con estas raridades superiores ¿no? estos mundos espirituales de la utopía que todos anhelan ¿no? en todas las religiones de la tierra el tema es ¿cómo? ¿cómo conseguirlo? ¿por qué muchas personas no ven los mundos paralelos? si resulta que todos tenemos percepciones de evidencia más o menos conscientes montones de sensaciones a nuestro alrededor que nos hablan de estas raridades invisibles ¿por qué no las vemos? esto es una cosa super importante que yo quiero clarificar ¿no? porque mucha gente viene a preguntarme esto en la verdad hay varios factores ¿no? por los cuales no nos vemos el primer factor es el desarrollo excesivo del intelecto hemos desarrollado demasiado el hemisferio izquierdo en decremento del hemisferio derecho el hemisferio derecho que es la la intuición se ha quedado bloqueado y es a través de la intuición que la que percibe esas vibraciones sutiles esas sensaciones sutiles esas percepciones de otros planos lo que nos permite conocer y los mundos paralelos muchas personas piensan que vemos a través de nuestros ojos pero la verdad nuestros ojos reinterpretan el cerebro reinterpreta toda la información de los sentidos que recibimos en la verdad vemos con la mente vemos con nuestra luz interior esto una vez me lo en un contacto que tuve con un ser me lo explicó una vez contactamos un grupo de sensitivos con seres intraterrenos de la tierra y me acuerdo que yo le pregunto a uno de esos seres que no veía claramente si sus ojos y que y como era posible que si no veía yo claramente sus ojos que él viera que él viera él se rió de mí sonrió y dice pero acaso tu crees que puedes ver con tus ojos físicos si se vea con la mente los ojos solamente son instrumentos para decodificar la información de los sentidos que llegan a tu cerebro eso me hizo cambiar mi percepción de las cosas y comenzar a entender mucho más lo que era la evidencia y comenzar a observar en mi interior que la verdad cuando uno quiere ver los mundos paralelos proyecta su luz y su energía interior al entorno y después recibe la información de esos estímulos que ha mandado fuera que son traducidos por tu cerebro pero esta vez por tu cerebro intuitivo que es el que hace la traducción y así recibe la información de lo que estás viendo otro de los factores que no permite que las personas vean los mundos paralelos es porque la tierra se ha intensificado mucho somos muy materialistas también nuestra mentalidad nos han enseñado que solo existe el mundo material porque lo religioso los mundos espirituales eso son cosas de los místicos no son cosas científicas espirituales no es así todo puede ser experimentado como una ciencia y eso nos ha quedado una creencia que no nos han educado para ver y percibir estas realidades con lo cual aparecen muchos fenómenos pero no somos capaces de discernir también hay varios factores que han bloqueado e incluso destruido una de las glándulas y las herramientas más importantes necesarias para poder percibir los mundos paralelos y esta glándula este instrumento se llama la glándula pineal que es una glándula de decodificación vibratoria de ondas y frecuencias y somos la gente no sabe lo valorcísima que es mantener esta glándula pineal activa y esta glándula pineal activa se mantiene a través de la intuición de las artes de la sensibilidad y fíjense han quitado de las escuelas ya no dan tanto valor al mundo artístico a las artes esta glándula pineal especialmente se bloquea con el alcohol y se destruye con el tabaco con un exceso de carnes rojas si uno come carne roja no hay problema pero cuando come mucha cantidad puede llegar a bloquearla porque baja su frecuencia además hay muchos conservantes las medicinas alopáticas redes de alta tensión hay muchos factores externos que intentan interferir en esta glándula pineal si esta glándula pineal no crece impulsa impulsa correctamente nosotros no podemos percibir los mundos paralelos así muchas de las personas de nuestra civilización tienen atrofia ya esa glándula pineal y por eso son ciegos a los mundos paralelos hay otro fenómeno que también obstaculiza la percepción de los mundos paralelos es es el bloqueo de la kundalini de los chakras el bloqueo de la mente por traumas si como les decía vemos a través de la mente nuestros chakras y nuestra mente tiene que desprender luz y para que desprenda luz se requiere de la pulsación de la kundalini que tiene que subir por toda la columna y como no tenemos un interés de desarrollarnos un interés de buscar de meditar de armonizarnos o de vivir en armonía con la naturaleza estamos muy sometidos a estrés las preocupaciones los conflictos la lucha todo este caos vibratorio hace que que se bloqueen se bloqueen todos estos órganos importantes se bloqueen la kundalini se bloqueen los chakras se bloqueen nuestra mente si uno no para de tener preocupaciones y no tiene claridad consigo mismo como puede pretender ver los mundos paralelos que requieren de atención requieren de sensibilidad requieren de percepción interior entonces tampoco nos han educado para desarrollar esta percepción interior esta acción interior otra cosa también que bloquea mucho la percepción de los mundos paralelos es las vibraciones bajas las pasiones descontroladas el odio la rabia la envidia la maldad reiterativa crea unas ondas y nubes oscuras en nuestro alrededor que hacen como un filtro que nos aíslan de las frecuencias de ondas de los mundos paralelos podemos decir que cada uno ve también a través de su frecuencia de la energía que emite de la luz que emite claro si los seres humanos solo trabajamos con un 35% de nuestra kundalini según lo que es común para poder percibir los mundos paralelos necesitamos activar mucho más nuestra luz y mucho más nuestra kundalini hasta un 72% y esto se hace a través de prácticas de evidencia a través de prácticas de percepción a través del entrenamiento con las máquinas sacásticas a través de los entrenamientos en la sanación en el trabajo de la sanación de la ayuda a otras personas con las energías que uno recibe y transmite desde su interior de las energías de la naturaleza y las energías de los mundos superiores los científicos de la tierra saben muy bien que todos los seres humanos ahora más que nunca estamos en un proceso de aceleración de despertar de nuestras capacidades paranormales debido a una gran acción a una gran actividad sobre nuestro cerebro de las energías del sol de las manchas solares ya han hecho muchos estudios que indican que cada vez más las personas irán despertando sus capacidades paranormales ahora despiertan las capacidades paranormales pero tienen también que aprender a comprender lo que van a ver cómo ven y qué es lo que es la realidad del mundo paralelo porque si no las personas también como he visto muchas personas se bloquean entran en el miedo y en el pánico y el bloqueo del miedo también impide que veas estas realidades paralelas porque cierran tus sentidos tus sentidos interiores en la verdad estamos destinados ya más que nunca a desarrollarnos conscientemente la utilización de todas nuestras capacidades y la evidencia es una de las más importantes que nos va a dar la conciencia por fin que somos seres multidimensionales que somos seres inmortales que nuestro cuerpo físico simplemente es energía y nos va a permitir entrar en los mundos paralelos en los mundos de la energía en los mundos más sutiles de la cuarta la quinta la quinta la sexta dimensión y comprender cómo desde la energía seres inteligencias cósmicas universales crean toda la vida en los planetas y en las estrellas de nuestro universo también hay un factor importante que nos está estimulando y que nos está ayudando en este despertar de nuestras capacidades y este factor es el hecho de que el 21 de diciembre de 2012 entramos en un nuevo ciclo con lo cual conllevó una aceleración fortísima de la vibración de la tierra y desde la tierra está pulsando una nueva llamatrina que está estimulando la kundalini una llamatrina de color blanco rubí dorado que está estimulando la kundalini para permitirnos con esta fuerza interior tan poderosa podernos desarrollar y poder penetrar en los mundos paralelos todos somos videntes todos somos medios todos somos intermediarios vivimos en un mundo en un plano donde hay muchas dimensiones estamos dentro entre muchas dimensiones solamente que tenemos que dar el salto y dejar la inconsciencia y para comenzar a entrar en la conciencia en el discernimiento y comprender cómo funcionan los mundos paralelos cómo funciona el mundo astral cómo funciona el mundo de los seres de la naturaleza que es un mundo invisible cómo funciona el mundo de la quinta dimensión con inmensas ciudades y templos espirituales yo también tengo la capacidad de hacer viajes astrales y a través de estos viajes astrales he ido a muchas ciudades y templos etéricos yo les puedo mencionar por ejemplo en el cañón de Río Lobos donde tenemos prácticas de evidencia y allí realmente hemos constatado no solo yo sino en grupo la existencia de estos mundos paralelos porque uno cuando entra en la sintonía cuando se activa equilibra sus chacas abre su mente a la luz y se conecta con estas realidades paralelas entonces los seres se pueden mostrar siempre en el umbral con otras dimensiones hay seres que son guardianes y ellos tienen que darte permiso para poderlo ver y ese permiso depende de tu preparación de la intención con lo que quieres ver en los mundos paralelos de la intención con la que quieres conocer cómo funcionan esas realidades si tus intenciones son honestas de un científico de un buscador de una persona que quiere ayudar y crecer en la evolución seguro que te van a conceder la oportunidad de poderles ver y ver estos mundos paralelos realmente es la kundalini volviendo al asunto el órgano más importante de donde tenemos que coger la energía para desarrollar nuestras capacidades espirituales para normales y suprasensibles y está este trabajo sobre la kundalini es lo que el profesor Eibarone trabaja en los siete niveles de evidencia con sus discípulos para que a través de ella puedan desarrollarse plenamente puedan desarrollar su evidencia su evidencia espiritual su evidencia energética su evidencia kásica somos en la verdad el gran problema de los seres humanos es que estamos divididos muchas de estas cosas que yo les digo todas las podréis hacer pero para eso tenéis que conseguir esa unión interior yo les he contado como en el cañón de Río Lobos estamos aprendiendo a ver los templos etéricos yo puedo puedo es contarles mi experiencia sobre la ciudad de luz que se encuentra sobre el cañón de Río Lobos hay un templo etérico es es unos montones de esferas y en el centro hay un templo etérico que parece como una flor bonita donde muchos estudiantes en la noche cuando duermen van allí a visitarla allí se encuentra una biblioteca etérica importante hay muchos otros lugares donde hay estas bibliotecas etéricas justamente donde están estos templos etéricos existen también las salas akásicas donde con la ayuda de uno de los guías tú entras allí dentro y puedes consultar la historia del pasado de la tierra de tus vidas pasadas ¿no? de todo lo que yo que que has de todas las preguntas que tú quieras buscar respuestas sobre los animas de la vida ¿no? así en mi libro en mi libro que es el Ministerio de la Evolución yo narro muchas de las proyecciones astrales donde muchas de ellas entro en los registros akásicos y me hablan de momentos históricos de fenómenos y hechos históricos que han sucedido en la tierra ¿no? después uno puede comprobarlo ¿no? buscando otras informaciones de otros evidentes para ver cómo es si está todo en relación en sintonía unas con las otras y siempre lo está volvemos al tema ¿no? de que nosotros en la verdad al ser seres divididos esa división interior crea una alteración de frecuencia en nuestra mente ¿no? nuestro interés tan poderoso muchas veces bloquea esa percepción la verdad tenemos que integrar nuestro cerebro nuestro misterio derecho con nuestro misterio izquierdo y de esta forma conseguir un contacto más profundo con nuestro yo interior con nuestro yo superior todos tenemos un ser maravilloso que nos acompaña que es nuestro yo superior y esta división esta lucha interna este adormatismo muchas veces estos desequilibrios que existen en nuestra vida por la forma de vivir que tenemos en la actualidad con tanto estrés y tanta lucha ¿no? inviene muchas veces que podamos crear la sintonía meditativa interior la abertura de la sensibilidad que nos permita ver claramente los mundos paralelos ver los mundos paralelos como los voy diciendo es una cuestión de vibración de luz según la vibración que tú tienes así penetras en las diferentes fajas o capas de los mundos paralelos de los mundos del mundo astral el mundo astral tiene muchos niveles muchas fajas vibratorias yo he visto las raridades de luz más elevadas como las raridades de luz más bajas he podido ver todo muchas veces voy caminando por la calle y veo espíritus que me han acompañado y no tienen luz y veo también su situación de sufrimiento de paz y confusión como muchas veces también los ángeles de la mano me llevan hasta sus ciudades espirituales y veo la maravilla la maravilla de cómo es la forma de vivir en estos lugares realmente los mundos paralelos en los planos superiores son utopías que están impulsando la evolución de la tierra son lugares donde todos los nuevos proyectos de progreso y de desarrollo de la humanidad allí son creados y después se van plasmando en la tierra nuestro cuerpo físico es sostenido por un cuerpo bioenergético y nuestro cuerpo bioenergético es asociado por hologramas la verdad como dice el profesor Ibarone nuestro cuerpo bioenergético no es uno tenemos 18 cuerpos que integran como películas energéticas nuestro cuerpo físico y de esta forma pretender comprender mucho más al ser humano significa profundizar en su cuerpo bioenergético cuando nos conectamos con nuestras energías con nuestros cuerpos bioenergéticos y proyectamos estas energías comenzamos a observar colores que aparecen a nuestro alrededor comenzamos a sentir frecuencias olores y después poco a poco cuando conforme vamos preparándonos a través de esos colores aparecen luces como llamas como esferas de luz seguimos observando esas esferas de luz y dentro de esas esferas de luz comienzan a delimitar a delimitarse a mostrarse seres con diferentes rostros y tamaños no es lo mismo mirar los seres en la tercera en la cuarta dimensión que en la quinta que en la sexta etc la forma como se presentan como son es muy diferente después más adelante vamos a hablar un poquito más de esto tenemos dos tipos de evidencia uno es la evidencia del tercer ojo y otro es la evidencia del cuarto ojo aunque todos nosotros pensamos que que cuando vemos vemos lo mismo normalmente no es así normalmente todas las visiones que tenemos del mundo paralelo son la evidencia del tercer ojo el tercer ojo es una evidencia natural que normalmente no está educada muchas veces esta evidencia natural nos hace ver cosas y seres y formas alrededor nuestro que no sabemos muy bien lo que significan o lo que son o fantasmas o escuchar voces poco a poco el ser humano va educando su frecuencia va armonizando su energía va activando su luz interior y comienza a activar el cuarto ojo el tercer ojo es un ojo perceptivo y el cuarto ojo es un ojo creador un ojo donde visualiza donde plasma donde realiza en el mundo las cosas ese ojo ese cuarto ojo es el que te permite trabajar con formas de pensamiento trabajar la meditación mover mover a conciencia la luz en la sanación incluso ese ojo que te va a permitir crear tus cuerpos de luz o proyectarte con conciencia en lo que se conoce como proyección astral o viaje astral sin embargo vivimos en un mundo de muchos contrastes la verdad no todo es luz en nuestra vida ni podemos decir que todo lo más allá es un mundo perfecto también existe un mundo imperfecto existe la luz y la oscuridad existe el mundo de los ángeles existe el mundo si quieres de los seres oscuros de los seres inconscientes de los seres ignorantes de los seres que se van atrapados en el mal y siguen un proceso diferente a los seres que crecen en evolución y que crecen en armonía entonces por eso uno según su frecuencia si uno está a baja frecuencia si se quiere ver en el mundo va a poder va a conectarse con esa baja frecuencia por eso es muy importante esa luz interior ese equilibrio interior ese elevar tu frecuencia porque desde tú una frecuencia elevada tú puedes dominar estos estados y conectarte con los mundos más superiores cuando las personas no tienen autodominio y adiestramiento lo que sucede es que ven con su tercer ojo que no controlan y ven fenómenos que pueden ser desagradables feos de los mundos más bajos del astral es por eso que es importante también conocer y comprender cómo funcionan los mundos paralelos cuando el ser humano es capaz de controlar y desarrollar su cuarto ojo la evidencia elevada la evidencia consciente el discernimiento entonces uno puede conectar y ver seres a todo alrededor de cuarta quinta sexta y séptima dimensión normalmente los seres de cuarta dimensión que se ven a nuestro alrededor son muy densos como nosotros aquí tenemos que prestar mucha atención a la vibración y a los cuales de su aura a lo que ellos transmiten cómo se mueven porque en el mundo astral también son seres físicos no tan densos como nuestro cuerpo físico pero siguen siendo densos siguen siendo cuerpos que se perciben con una densidad con una matralidad cuando ya comenzamos a penetrar en el mundo de la quinta dimensión o en el mundo de la cuarta dimensión superior ya aparecen los seres que aunque tengan densidad su cuerpo resplandece luz sale luz por todas partes y los colores de su aura son bellos son puros son claritos son bonitos cuando penetramos mucho más en el mundo de la quinta dimensión esos cuerpos que aparecen son verdaderos relámpagos de luz verdaderos esferas luminosas sus miradas son profundísimas y cuando se acercan a ti parece que a la vez están dentro y fuera de ti mismo porque no es el mismo tiempo el mismo espacio que en el mundo físico parece que con su mirada se conectan directamente al centro de tu mente y las escuchas dentro de ahí que es muy importante conocer y comprender cómo se manifiesta cada realidad y si queremos penetrar profundamente en la realidad de los seres acásicos que vienen de séptima seta y octava dimensión nos encontremos con algo mucho más sutil mucho más invisible son seres con cuerpos transparentes son los ángeles más elevados y ellos realmente sin decir nada están conectados simultáneamente a tu mente y la verdad los procesos de evidencia los procesos de entrenamiento de la evidencia te van llevando cada vez más a crear una comunión mental unión mental con los seres de los mundos más elevados que se acercan y esto es una cosa muy importante de ahí lo importante que llegar a tu propia unión interior para poder entender la maravilla que es llegar a la unión con estas grandes inteligencias cósmicas que se acercan que se presentan en tu vida recuerdo que muchas veces nos hemos juntado en el grupo de sanación y allí también la energía de la sanación que llega también es un estímulo porque enseguida abre la luz en los chakras se activa la luz en tu mente y expande tu aura con lo cual rápidamente cuando un grupo de personas con buenas intenciones se juntan las energías se multiplican y la luz desciende y es fácil que puedan percibir a los seres es muy frecuente que tengan experiencias espirituales experiencias de los mundos paralelos muchas de las personas que trabajamos en la sanación o que formamos grupos de sanación la verdad son puentes de conexión con esas realidades y con ayuda de los médicos espirituales del médico del cielo y de los ángeles que son nuestros guardianes y protectores la verdad la luz y la oscuridad es un vestido del alma hay veces que tú puedes ver un ser muy denso y puedes ser un ser maravilloso puedes ver un ser incluso en el mundo astral que aparentemente sea muy denso pero a la vez internamente puede también ser un ser muy luminoso lo que tenemos tenemos que aprender es a diferenciar los seres por sus actos por su forma de manifestarse por la energía que transmiten por el pensamiento que transmiten por la vibración que transmiten eso es lo más importante si estos seres se acercan a ti si son seres muy elevados enseguida te va a inundar una almuerza de paz de armonía una almuerza de elevación una tranquilidad y una sensación en el alma profunda de encanto de dulzura de paz interior que es incuestionable que es indudable que no puede que no tiene duda que son ellos que son estos seres la verdad un ser que comienza a desenvolver su cuarto ojo puede ver simultáneamente a luces de diez dimensiones solamente tiene que aprender a modular su frecuencia y su luz a entrar en la sintonía muchas veces ver es entrar en sintonía está en la frecuencia de ahí lo importante el dominio mental de tus frecuencias mentales beta alfa teta y delta de ahí lo importante el adiestramiento tú quieres ser un viajero del universo tú quieres ser un ciudadano del universo y poder percibir lo que lo que es la vida en los mundos paralelos tienes que que aprender a entrar en las vibraciones a comprender también tienes que comprender cómo es la vida de las diferentes humanidades que viven a nuestro alrededor porque existen diferentes humanidades que nos acompañan no solamente las de los seres que desencarnan por ejemplo la humanidad de los seres de la naturaleza con sus formas y tamaños los seres las hadas los elfos las nereidas los gnomos alguna vez tú quieres verlos pero tienes que comprar los faunos todas estas cosas que ahora aparecen en la televisión y hacen muchos filmes muchas películas sobre ellos la verdad existen yo los veo constantemente ellos se presentan o por ejemplo cómo son los seres los devas de la naturaleza que no son son ángeles pero son los ángeles que siguen la evolución de los reinos de la naturaleza sus aspectos sus estructuras sus formas son totalmente diferentes y si uno piensa por ejemplo si ve un fauno que tiene medio cuerpo humano medio cuerpo animal puede pensar que es un animal y no es así es un ser humano como tú y como yo pero es otro cuerpo en otro plano muchas veces hay muchos mitos los mitos de los diablos de los seres negativos de las entidades que nos acechan nos atacan que no nos dejan dormir ese miedo a los mundos que nos han sembrado en el pasado es porque han visto seres y realidades que no comprendían porque tú imagínate si ves un ser con ojos largados y se ojeras largas y no sabes que es un ser de la naturaleza porque es de color verde pues podrías confundirlo y pensar que eso es el negativo cuando no es así de ahí lo importante es que poco a poco vayamos conociendo y comprendiendo mucho más cómo son estas realidades en la verdad todas estas realidades esta evidencia ¿para qué es? es muy importante la intención para que tú quieres desarrollarla si tú quieres si estas energías son las energías que pulsan en la luz si tu evidencia es la emanación de la luz la luz es la energía de tu alma la energía de la paz de la armonía de la honestidad del respeto a las personas una energía de valores y actitudes por eso también para que esta luz se expanda con mucho más frecuencia con mucho más intensidad significa el desarrollo de valores espirituales de valores humanos de valores solidarios que nos hacen poder trabajar conscientemente con esta luz y esta vibración que nosotros aprendemos a generar con propia conciencia con nuestro discernimiento el profesor Eric Barone es muy interesante él dice que nosotros constantemente estamos emitiendo réplicas energéticas de nuestro cuerpo y esas réplicas energéticas se acumulan en nuestros cuerpos bioenergéticos y que muchas veces cuando los vientes ven pueden ver pueden situarse en diferentes réplicas energéticas y por eso muchas veces los vientes ven cosas diferentes todo ese tema es de saber realmente que está viendo si está viendo el momento presente o está viendo una réplica de otro momento del pasado de la persona porque los cuerpos energéticos y las réplicas energéticas se superponen en tu cuerpo bioenergético en tu cuerpo de luz de ahí que es muy difícil y muchas veces los vientes ven cosas diferentes y muchas veces los vientes observan una persona y ven cosas diferentes muchas algunas coinciden pero siempre hay cosas diferentes porque están penetrando en diferentes capas de los cuerpos energéticos de los cuerpos invisibles de la persona y eso les permite ver cosas diferentes hablar de los seres en el mundo invisible es súper largo pero bueno existen si quieren convención les puedo decir existen los espíritus positivos y negativos los espíritus positivos son los ángel los maestros los protectorios los espíritus negativos son los seres rebeldes oscuros los seres con malas intenciones con maldad que todavía existen lamentablemente en la tierra y en los mundos paralelos también existen los seres de la naturaleza los elementales también existen egregores o entes vivientes creados por grupos humanos en la historia de las escuelas espirituales de la tierra también podemos encontrar formas de pensamiento agrupadas rayas que son acumulaciones de energías negativas de emociones y sentimientos generadas por las mentes humanas en fin hay un mundo de fenómenos y de realidades formas energéticas que tenemos que aprender a discernir y comprender cuando queremos penetrar en el mundo invisible el mundo invisible es el mundo es el mundo de muchos seres seres de luz elevados y seres comunes egoístas que buscan su propio interés cuando es interés llegan hasta el punto de no tener ningún sentimiento de compasión por nadie llamamos seres malignos porque son seres que no buscan el progreso de los seres humanos de la tierra comúnmente uno estamos acostumbrados a solicitar a pedir a invocar a los ángeles a las entidades espirituales pero cuando invocamos muchas veces invocamos y pedimos la ayuda de un ángel o un maestro del universo pero también se hacen presentes seres negativos porque intentan interferir y impedir la evolución de la tierra intentan interferir en nuestro discernimiento y lo más común es que siempre que invocamos aparecen también los seres los ángeles y también los seres negativos los seres malignos el profesor de Di Maronet dice que siempre que un ángel viene a asistirnos siempre vienen dos seres negativos dos demonios a interferir vivimos en un mundo físico pero envuelto también en un mundo de luz y en un mundo de oscuridad y la verdad los seres humanos según la frecuencia sus sentimientos sus acciones sus pensamientos constantemente estamos sintetizando con un otro mundo de acuerdo a lo que pensamos y sentimos Eri Barone nos ha enseñado también a conectarnos con los ángeles a través de un lenguaje acásico que él dice que es el lenguaje de los ángeles un lenguaje que solamente entiende los ángeles de esta forma cuando les invocamos o les llamamos con el lenguaje el irulbiluí con el lenguaje acásico no se presenta ningún ser negativo porque no conocen el idioma en el cual estamos expresándonos entonces es fabuloso poder sentir la conexión directa que se hace a través de este lenguaje el lenguaje acásico el idioma del lirulubilui del magister lirulubilui todo esto para muchos que están escuchando son cosas nuevas pero son cosas que nos ayudan a nuestro proceso de crecimiento entonces volvemos otra vez un poquito al tema de las máquinas acásicas y la evidencia les hemos explicado muy bien que la máquina acásica es un canal es un puerto es un puente es una interfase con los mundos paralelos la máquina acásica es es un filtro que nos permite penetrar en un mundo bidimensional o tridimensional o cuatridimensional dependiendo la frecuencia con la que entramos a través de una conexión del pensamiento a través de un egregor creador el creador se ancla a esta forma de luz esta forma de pensamiento que sirve de interfase de conector a una escultura de madera a una escultura a un cuarzo a una forma geométrica que llamamos artefactos o a máquinas acásicas y que nos sirven y intensifican y facilitan y ayudan en la comprobación de los fenómenos y en las investigaciones con el mundo en el mundo acásico nos permiten traer mucho descubrimiento nos permite traer informaciones sobre pacientes nos permiten conocer sobre incluso probabilidades de los acontecimientos futuros porque el futuro son vectorias de tiempo y solo se manifiestan improbabilidades nos permiten tener una protección que sea un filtro que no tengamos interferencias de entidades de los mundos paralelos de entidades negativas o de entidades rebeldes y nos permiten y nos permiten una conexión más directa con las inteligencias superiores con los ángeles y con los maestros acásicos es por eso que esta máquina es una máquina curativa es una entidad que emite relaciones sanadoras emite sanaciones que nos ayuden incluso a regular vidas pasadas y también son instrumentos de cura a distancia semejante a la radiónica muy parecidos a la radiónica pero con la ayuda de los ángeles de las máquinas acásicas el lenguaje nos hace invisibles al mundo astral con lo cual nos mantiene mucho más sintonizados y más protegidos de la interferencia de todos estos seres negativos que intentan confundirnos nadie hoy puede decir que este pensamiento que está en mi mente el mío porque los pensamientos entran y salen constantemente en nuestra mente se expanden en nuestra aura y muchos de los pensamientos que tenemos no son nuestros de ahí lo importante de discernir el origen de donde vienen de ahí lo importante de comprobar también el origen de las investigaciones y todo esto nos ayuda también a las máquinas acásicas a través de la sanación nos preparamos para ser transmisores de la luz de los ángeles de las llamas y poder llegar a un conocimiento lo más exacto posible de las redes paralelas de la situación de las personas que están enfermas o incluso conocer con mucha más exactitud los seres con los cuales nos comunicamos es por eso es por eso que nosotros yo hago muchos viajes astrales y conozco perfectamente a los maestros el maestro Lariol el maestro Ramartis a los ángeles de Antares los ángeles de Pleiades a los Eloines que nos asisten esto nos permite trabajar con seriedad y con seguridad de lo que estamos haciendo realmente a partir de la evidencia a partir la máquina clásica lo que te permite es que te permite prepararte los primeros pasos hasta que por fin tú ya eres un vidente cuando eres un vidente ya no necesitas ninguna interfaz ya lo puedes hacer directamente ya tienes un dominio ya manejas tu ojo tu cuarto ojo con total claridad ya puedes dirigir conscientemente talones en energía para las personas que lo necesiten tienes ese dominio ese autodominio interior es un proceso necesario de desarrollo de nuestras capacidades ¿no? a partir de ahí a partir de ese estudio de los cuerpos energéticos de las personas y de la realidad nos transformamos en sanadores o en terapeutas y akásicos y estudiamos los cuerpos energéticos de las personas su conciencia espiritual cómo están los medianos cómo están los chakras cómo está su kundalini si asimilan las energías o no cosmo-telúricas en su diafragma si tiene activado el chakra receptor del peineo que es el que permite estimular la kundalini cómo funcionan sus enfermedades si tiene una conexión con su alma a qué nivel esas réplicas ¿no? cómo funcionan las réplicas de las mamuchas en las personas si tiene el antacarana la conexión con la piñal y el cuarto ojo activado si cómo trabajar con los fetos que son procesos de renacimiento y integración de nuestras facultades trabajamos profundamente para curar a las personas en sus 18 cuerpos preparándoles para descubrir con nosotros otros nuevos estados de conciencia mucho más elevados ¿no? la verdad nuestro cuerpo físico está sostenido no por un cuerpo celular sino por tres cuerpos celulares que está sostenido por un holograma y este a través de las máquinas acásicas a través de la evidencia comenzamos a observar en el campo etérico de las personas las nubes las placas las redes los circuitos y los oscuros las manchas las corrientes energéticas anormales los bloqueos en los chakras en los medianos hacemos un estudio profundo de los de los cuerpos energéticos para poder ayudar a la persona podemos también observar las formas de pensamiento negativas o los ataques astrales que bloquean su evolución y su vida aquellas experiencias aquellas energías enfermas que son programadas con anticipación a distancia y que después con el curso de los años vienen las enfermedades eso que llamamos energías negativas energías de muerte podemos estudiar realmente cómo se está manifestando una enfermedad y saber cuánto tiempo va a tardar a manifestarse la verdad mientras las energías no se programan en las células podemos transformar mucho los estados energéticos interiores y podemos depoderar mucho los cuerpos energéticos erradicando bloqueos interferencias y encharcamientos de oscuridad y energías de placas que están adheridas a todos nuestros cuerpos energéticos y en ese sentido podemos trabajar en la dirección a la cura física la cura emocional cómo sacar el mal y la netidad de los hábitos de las personas las tendencias negativas que impulsan a la gente y no saben cómo superarlas cómo transmutar las energías de dolor y sufrimiento las interferencias espirituales o mentales de seres negativos del astral cómo desbloquear activar la Kundalini y las capacidades mentales cómo activar la luz en la mente para poder recordar las vidas pasadas para poder tener una visión y una conciencia mucho más profunda de nosotros mismos y poder enfrentar en contacto con nuestro ser interior con nuestro ser superior podemos trabajar para mover la ley y atraer a las personas progreso o trabajo ¿no? o planificar un proyecto y que se planeen el mundo porque los proyectos se forman también por la unión de mentes y corazones que juntos fortalecen su mente y su pensamiento y hace que esa idea ese proyecto se manifieste somos co-creadores somos seres criaturas que con nuestro pensamiento movemos el mundo con nuestro pensamiento nuestros sentimientos y no sabemos que todo lo que pensamos tiende a manifestarse y que cuando pensamos intensamente una cosa profundamente y la vemos con claridad la creímos la crevimos la definimos y nos unimos muchas mentes juntos ya traemos comenzamos a mover las fuerzas para que se realicen en nuestro hermano tenemos el éxito en nuestra vida y muchas veces pensamos que Dios nos ha mandado circunstancias negativas o simplemente es una cosa que tenemos que vivir o sufrir o estamos predestinados nada de eso no hay predestinación nosotros podemos transformar todas las realidades pero tenemos que saber trabajar con nuestras facultades con nuestro pensamiento con nuestro sentimiento y mover la ley con conciencia somos hijos creadores en el universo el día que descubramos esto podemos transformar la vida en lo que deseemos ¿no? trabajar conocer y conectarte con los registros akásicos también significa conectarte con tu yo superior conectarte con tu Merkabat Merkabat es vehículo de manifestación divina Merkabat es el vehículo con lo que los ángeles se mueven por los diferentes planos y dimensiones del universo Merkabat es el vehículo divino de manifestación de tu yo superior todas las personas su ser divino su yo superior hace presencia cerca de él a través de su Merkabat es el ser divino que todos aspiramos ¿no? es anhelo profundo de un estado de conciencia superior todos podemos conectarnos con este ser superior para ello tenemos que comenzar a activar nuestro cuerpo de luz y reconectarnos con las 12 capas de la genética las 12 capas del ADN tenemos un ADN físico y un ADN cuántico que está formado por 12 capas de ahí que podemos decir que hay muchos niveles de evidencia hay muchos niveles de conexión con los registros akásicos hay muchos niveles de sanación y a cada nivel más la evidencia más el voltaje de energía que trabaja mucho más el potencial y mucho mejor la conexión de ahí que podemos mencionar ¿no? es muy común ¿no? las primeras personas que se comunican o que intentan comunicarse con los registros akásicos o dicen que se comunican la mayoría se comunica con su superior aunque ellas creen que son los registros akásicos después poco va avanzando hasta que llegan conscientemente a conectarse con su Merkabat a través de su Merkabat tiene el primer acceso a los registros akásicos y aquellas personas que se conectan con su Merkabat pueden hacer viajes astrales y poder ir a los templos etéricos donde también pueden tener una experiencia interior de haber entrado en las salas akásicas que yo les mencionaba que yo he tenido la oportunidad de percibir ¿no? la verdad lo ideal es que tú puedas conectarte con este tercer nivel a través de tu Merkabat entrar en contacto con la capa octava genética que es la capa de los registros akásicos y con la novena que es la capa de la sanación o de la llama o sea lo importante cuando tú entras en contacto con esta capa es cuando realmente estás entrando a trabajar profundamente con las energías de los universos y tu nación es mucho más fidenina es mucho más exacta de ahí es por eso que yo les aconsejo ¿no? es muy importante en tu vida buscar un buen vidente una persona seria una persona que haga una buena terapia akásica una persona que sea capaz de objetivizar y comprobar lo más posible los métodos que utiliza que te pueda dar una información que lo más digamos un tanto por ciento más elevado lo más elevado posible de fiabilidad una información que puede ser comprobada por otros videntes y ven lo mismo cuando cuando varios videntes se juntan aun cuando pueden ver cosas diferentes cuando van a comprobar muchos fenómenos del mundo akásico en el mundo akásico los fenómenos si tú ves las pirámides por ejemplo de Egipto que están sucediendo una serie de fenómenos históricos si otros los ven en el mismo momento y tiempo va a haber cosas parecidas o semejantes entonces de esta forma vamos avanzando a través de la investigación akásica la ciencia la ciencia se va a transformar en una ciencia akásica muchos científicos en el futuro podrán entrar en los registros akásicos traer inventos muchas informaciones para el proyecto de la humanidad por eso el camino del futuro es crear muchos investigadores akásicos muchos terapotos akásicos muchas personas que aprendan a sanarse a sanar porque la verdad el trabajo de la sanación es un trabajo de trabajar conscientemente la utilización de tus energías interiores de aprender a trabajar conscientemente con tu vibración aprender a trabajar con tus sentidos superiores a través de la evidencia y penetrar con conciencia en los mundos paralelos bueno yo creo que ya podemos dejar yo creo que con todo esto el mundo es un mundo les haría mostrar algunos aspectos muy importantes a desarrollar el mundo de las doce capas de las genéticas el mundo este mundo cuántico de la sanación es un mundo todavía que nos va a deparar muchos descubrimientos e inventos nuevos muchas cosas nuevas surgirán en el futuro muchos descubrimientos nuevos van a darse muchas personas van a ir desenvolviendo su evidencia y de esta forma podremos construir todos juntos con la propia experiencia con la propia experiencia metodológica un campo un puente un método que servirá para que la gente entre a un conocimiento científico espiritual ya se deje de hablar de todas estas cosas como fantasías o alucinaciones y comienzamos a dar las pruebas y los hechos de que es así nosotros ya tenemos pruebas de haber curado a mucha gente con estos métodos pruebas de haber investigado de haber investigado muchos fenómenos yo tengo la prueba por ejemplo de una investigación que hice en el valle del monasterio en los Pineos que a través de la evidencia descubrí que había en un lugar unas fuerzas maravillosas que existía lo que se conoce como la fuerza del santo Urial que había algo físico que estaba relacionado con el santo Urial y los caballeros de los templarios los caballeros y después pude ir en viaje astral incluso a comprobar los registros acásicos y después fui al lugar y comencé a estudiar las piedras la historia las pinturas y pude demostrar como una arqueología viva que realmente esas evidencias esas investigaciones de viajes astrales esas investigaciones suprasensibles eran verdad era objetivo porque ahí estaban los hechos históricos que hablaban de lo mismo que ya había visto en mis visiones y en mis viajes astrales muchas gracias a todos hemos hecho una presentación espero que les guste lo que quieran saber más a partir de ahora están sus preguntas gracias y